El diputado Antonio Gali se une a la iniciativa de sancionar penalmente a aquellos padres de familia que no provean de pensiones alimentarias, por lo que pide sea aprobada la penalización de 6 a 12 años. Reconoció la labor a ejecutar de la diputada Denise Ortiz. En su sección segunda del referido código que permite en su articulado la tipificación del delito en los casos de incumplimiento del pago de alimentos por las obligaciones ordinarias que surgen con el matrimonio y paternidad. Tras haber emitido en días pasados un criterio de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de no declarar inconstitucional el artículo del Código Penal del Estado de Nuevo León que sanciona a quienes por toda premeditación se declaran insolventes para no cumplir con sus obligaciones alimentarias. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz.